¡Suscríbete! Tenemos a la izquierda la Ray-Van, la de Rayos, y es que está guapísimo el juego, de verdad La nueva caja, que ya no va a ser la típica caja de siempre y no un poco distinta La MP9, si no estoy mal, que esta arma va a tener muchísimo interés ¿Por qué? Porque esta arma será de la Segunda Guerra Mundial Porque va a haber un mapa en la Segunda Guerra Mundial llamado Infed Y esto será...